¿Qué tal amigos? Vamos con un nuevo videotutorial de FreeCAD Hoy os voy a mostrar un script que encontré que me parece bastante interesante y vamos a seguir indagando un poco herramientas del banco de trabajo Mesh de Shing Bueno, para empezar vamos a crear un nuevo proyecto voy a pintar aquí dos objetos por ejemplo dos cubos, voy a transformar uno para recolocarlos así, por ejemplo con eso me vale y el script en cuestión debemos de ir a herramientas administrador de complementos aquí debemos de filtrarlo y poner macros para filtrar y aquí buscamos de intersección y el script que nos aparece sería este lo único que tenemos que hacer es clicar en él y bueno, a mí no me deja instalarlo porque ya lo tengo instalado aunque no aparece el icono no sé por qué, estas cosas en FreeCAD pasan a mí me desaparecen los iconos de todo lo que instalo es algo muy raro bueno, lo instaláis y ya os pregunta que si queréis añadir el icono a la barra de herramientas inmediatamente le decís que sí y os lo añade el icono realmente es esta cosita que bueno, se ve mejor aquí es este que además está bastante chulo queda muy bien ahí colocado pero no sé el motivo por el cual a mí me aparece cuando lo instalo pero nada más cierro y abro otra vez FreeCAD el icono ya no está una cosa muy rara bueno, lo instaláis si os interesa y qué nos hace pues fijaros, si yo selecciono una cara y luego selecciono otra cara y le doy a esta herramienta inmediatamente en la intersección de ambos me pone este segmento con una dimensión X porque curiosamente creo que no tenemos opción para cambiar su dimensión sí su posición pero me parece que la dimensión no por lo menos yo no encontré opción lo que sí vemos es que bueno que tiene una longitud muy superior a lo que en sí sería la intersección pero nosotros aquí en la propiedad trimming podemos cambiarla de un trimet que es como viene por defecto en FreeCAD yo no sé por qué tienen la manía siempre de ponernos por defecto aquellas cosas que no queremos siempre porque lo normal es que viera por defecto en trimet que fijaros, si pongo trimet y actualizo el segmento se, digamos, ocupa lo que ocupa la intersección entre ambos objetos en sí lo que queremos lo que no tiene ningún sentido es que por defecto venga en un trimet pero bueno, siempre tiene la santa manía de ponernos la opción que no queremos en todos los bancos de trabajo en todos los scripts en todas las cosas que hacen valores que no tienen ningún sentido para nosotros bueno, esto es lo que tiene no tener contacto obviamente con diseñadores ni nada por el estilo porque es que a mí si me preguntas pues yo te digo oye, no, no déjamelo por defecto en trimet que un trimet ya cambio yo si por algo me interesa y bueno, en fin esto es lo que hay fijaros que la opción es bastante interesante porque nosotros aquí si nosotros voy a ocultar el intersección este que nos crea este elemento si nosotros ponemos un sketch en planta tal que así y yo ahora necesito proyectar la intersección entre ambos elementos pues no puedo porque aquí no hay ningún punto aquí sí que hay punto lo difícil es cogerlo como siempre bueno, si nos pasamos al modo puntos lo podemos ver más claro ¿vale? veis que aquí hay un punto aquí hay otro punto aquí hay otro pero justo donde está la intersección de ambos no hay punto ¿vale? no hay punto gracias a voy a salirme de aquí gracias a este script nos genera esta herramienta que ahora sí que nosotros podemos proyectar pues este punto que hay aquí ¿qué teníamos que hacer antes de conocer este script? pues lo que teníamos que hacer era añadir un punto este punto irnos al map mode clicar aquí los puntitos seleccionar esta línea seleccionar esta cara y decirle proximidad punto de proximidad y entonces ya nos lo coloca en donde nosotros queremos hasta aquí bien el problema es cuando nosotros por ejemplo pues queremos el punto en otro sitio que muchas veces es difícil porque hay dos posibilidades y solo nos deja colocarlo en uno ¿vale? ya encontramos algunos sitios y ya tenemos que hacer más parafernalia para poder conseguir eso sin embargo con esta opción nosotros podemos tener esos puntos allí donde nosotros queramos para poder proyectarlo para lo que sea bueno ya empiezan los martillazos pero bueno no solamente nos permite con este tipo de geometría sino que si nosotros tenemos una esfera por ejemplo selecciono la esfera fijaros voy a seleccionar esta cara de aquí de abajo y le digo intersección y como podéis ver me halla la intersección entre ambos elementos esta intersección siempre tengo que estar cambiando a trimet si lo que quiero es simplemente la zona donde ambos se intersecan ¿vale? como en este caso esa zona de ahí pero bueno es un mal menor dentro de lo que de lo que cabe pero no solamente lo podemos hacer entre este tipo de elementos sino que yo por ejemplo puedo poner un cono puedo añadir un plano este plano yo puedo modificarlo de la siguiente manera subirlo en Z coger y poder rotarlo en Y ¿vale? y rotarlo pues una cantidad X entonces yo ahora puedo seleccionar el cono y puedo seleccionar el plano y decirle que me halla la intersección de ambos y automáticamente ahí lo tengo ¿vale? y como podéis ver es un elemento aparte que tiene una serie de propiedades ¿vale? entre ellas la posibilidad de poder moverlo cambiar su centro de posición y algunas que otras cosas que bueno no son de gran interés salvo la de el trimming y un trimming ¿vale? que nos permite o tener todo o solo tener la zona en donde se intersecan ambos elementos aquí en este caso da igual que pongamos un trimming que trimming ¿vale? porque en ambos casos se intersecciona completamente como veis es un script que bueno que puede llegar a ser bastante interesante para bueno según que cosas ¿no? si tenemos alternativas pero bueno yo creo que es una buena opción el que le interese pues bueno lo puede instalar y bueno esto era todo lo que tenía que comentaros el script como veis es muy sencillo ahora vamos a pasar directamente al banco de trabajo mes de sin donde el otro día estuvimos viendo algunas cosas pero hoy vamos a ver algunas cosas más el otro día como ya sabéis estuvimos viendo varias herramientas de aquí del banco de trabajo mes de sin que nos facilitaba el trabajar con objetos STL OBJ STEP cosas de estas ¿vale? que son objetos o elementos de malla estuvimos utilizando para ello voy a darle a este botón para insertar una malla aquí estuvimos utilizando dos mallas que nos habían bueno en este caso una malla pero bueno en varios vídeos he mostrado otras mallas bueno que me pasasteis algunos de vosotros esta sería una que es un coche y quedarle aquí para que para que se vea ¿vale? y estuvimos hablando un poco de cómo trabajar con ella porque digamos que en este caso no podían fueron varios los que lo dijeron que no lograban convertir esto a sólido ¿vale? y explicamos un poco cómo poder convertirlo a sólido en el vídeo donde expliqué eso os comenté la posibilidad de utilizar Blender para descomponer esto en piezas porque el problema que tenía es que son varias piezas ¿vale? pero tenemos herramienta aquí para hacer semejante cosa no necesitamos acudir a Blender hombre desde Blender es más cómodo porque podemos mover los objetos al 0-0 podemos hacer una serie de operaciones con ella mucho más grande pero si simplemente lo que queremos es descomponer este objeto en piezas para poder utilizar aquellas que nos interese pues lo podemos hacer perfectamente desde aquí lo único que tenemos que hacer es seleccionar el objeto y tenemos aquí esta herramienta que veis aquí que dice despiece ¿vale? que si hacemos clic en ella fijaros que nos descompone el objeto en todas las partes posibles que hay ¿vale? debemos ocultar el primero porque lo que nos hace es despiezarlo pero nos mantiene el original el original lo ocultamos y como podéis ver ahora me ha separado en piezas bueno pues todas las piezas de las que se compone en este caso este coche ¿vale? por tanto yo ahora puedo mostrar u ocultar o trabajar con aquello que a mí me interese por ejemplo como veis esta parte es la carrocería pues yo puedo seleccionar todo lo demás y ocultarlo para trabajar única y exclusivamente con la carrocería ¿vale? esto es una opción bastante interesante en el otro vídeo os expliqué la posibilidad de pasarlo a Blender porque bueno no había probado todavía esta opción ahora ya la he probado que estuve investigando y bueno pues me parece mucho más interesante por ejemplo que pasarlo a Blender hombre yo a Blender lo pasaría si quisiese hacer pues cosas un poco más específicas ¿no? pero para lo que es solamente descomponer esto y convertir esto a sólido me es más que suficiente con esta herramienta que tenemos aquí de despiece ¿vale? es que la verdad que me parece bastante útil luego tenemos otra que una vez que nosotros hayamos hecho el despiece siempre podemos otra vez volver a unirlo ¿vale? podemos seleccionar todos los componentes y tenemos la misma opción que es la inversa que es fusionar si le damos a fusionar fijaros que nos crea nuevamente un mes que es igualito al primero que teníamos es decir están todos los objetos unidos en un único elemento cuidado porque esta opción es una opción un poco trampa porque lo que nos está haciendo es juntar en un elemento único todos los componentes pero no los suelda ¿vale? no los suelda como nosotros necesitaríamos seguimos teniendo el problema de que son elementos sueltos ¿vale? y si queremos convertirlo así a polígonos pues no vamos a poder ¿vale? sí que podemos independientemente cada uno pero en conjunto obviamente no porque hay intersecciones que él no es capaz de entender bueno eso por un lado pero bueno vamos a ir viendo las herramientas una por una lo que nos permiten hacer y vamos a ir mostrando distintas opciones voy a borrar esto la primera como ya sabéis lo que nos permite es importar modelos debemos decir que son modelos STL OBJ 3DS más o menos por ahí andan las cosas vamos a verlo tenemos aquí STL aquí veis que hay el OBJ curiosamente no veo que me permita el 3DS no sé si estará a ver déjame mover esto aquí no aquí me los pone todos pero mira curiosamente el 3DS no me lo no me lo acepta por lo menos no viene aquí no probé a cargarlo pero en este caso bueno pues tiene que ser OBJ o STL hay otras opciones más pero bueno son menos usadas son formatos un poco más más raros pero bueno bastante tenemos el caso es que yo por ejemplo pues tengo aquí esta esta pieza que como veis son STL la abro aquí aparece el problema que tiene este banco de trabajo es que cuando abres una pieza aparece lejos vale porque tenemos normalmente tenemos nuestro sistema de coordenadas la cruz la tenemos no sé por qué fuera de la pantalla es una cosa muy rara lo que hace este banco de trabajo siempre tenemos que darle clic aquí para que nos muestre la pieza vale siempre que cargamos una pieza no se ve debemos darle aquí para que se vea vale no sé por qué supongo quiero creer o quiero pensar que es que en muchas de las ocasiones las piezas no están en el 0-0 correctamente aquí por ejemplo pues parece que sí porque vemos que está perfectamente centrada pero bueno no sé por qué hace eso es una cosa muy rara bueno la segunda herramienta que tenemos hace el inverso a esta si la primera nos permitía importar mallas esta nos permite exportar para otro programa las mallas que aquí creemos porque sí aquí dentro de de FreeCAD podemos crear mallas a un nivel simple pero podemos crearlas siguiente opción tenemos la posibilidad de crear mallas de forma esto qué es esto es coger una malla tal y como nosotros tenemos esta y convertirla a bueno lo que viene siendo es un poco como redefinirla vale reestructurarla por decirlo de alguna manera tenemos distinta distintos algoritmos esto ya lo hemos visto como se hace hay varios tengo varios vídeos así que no voy a incidir nuevamente en esto veis el vídeo en concreto vale que para eso está por ahí luego lo siguiente que tenemos aquí sólido regular aquí es donde nosotros podemos crear ciertas mallas vale como podéis ver tenemos aquí lo que él llama sólidos regulares que obviamente no son sólidos sino que son mallas vale son primitivas de malla podemos crear un cubo podemos crear un cilindro un cono una esfera un elipsoide y un toro vale esas son las cosas que nosotros podemos crear por ejemplo si añadimos un cilindro podemos introducir su radio su longitud y las muestras serían la calidad el número de triángulos que nosotros queremos que tenga para que se vea más redondo o menos redondo vale podemos ponerlo cerrado o abierto las mallas pueden estar de todas las maneras si le damos a crear fijaros que nos lo crea ahí y bueno pues nos lo pone como todo en el 0-0 vale podemos tratarlo como cualquier otro objeto dentro de FreeCAD nosotros podemos moverlo podemos incluso rotarlo y podemos recolocarlo por ahí ¿para qué nos pueden servir estas mallas? bueno pues estas mallas nos pueden servir para interactuar con nuestros objetos de malla vale esto es una malla no es un sólido es decir yo esto no puedo ir apart design o apart e intentar hacer una operación boleana con él porque no es un cilindro sólido es un cilindro de malla es decir triángulos si nosotros nos acercamos podemos ver bueno más bien si nos ponemos en el modo sin sombreado vamos a ver uno que vea ahí podemos observar cómo es vale esta es su forma digamos original son triángulos todo vale ¿para qué nos sirven estas primitivas? bueno pues estas primitivas nos sirven para modificar nuestras mallas imaginaros que yo pretendo hacer un agujero o más de un agujero alrededor de esta forma vale porque lleva unos agujeros ahí o lo que sea y en la malla original no vienen vale entonces me interesa hacerlo por motivo que sea por ejemplo para imprimir esto no me interesa convertirlo a sólido con la malla yo puedo imprimirlo pero me interesa editarlo de tal manera que tenga un agujero ahí entonces puedo utilizar estas primitivas que tenemos aquí vale para ello ¿cuál es el problema? bueno pues el problema es una cosa que hay aquí en mes de sin que no tiene ningún sentido como ocurre con muchas cosas en FreeCAD ¿tenemos posibilidad de hacer operación boleana? sí posibilidad el botón lo tenemos vale podemos seleccionar la malla original y el cilindro y podemos efectuar operaciones boleanas de unión de sustracción perdón de intersección y de sustracción lo que vendría siendo de resta ¿cuál es el problema? pues el problema es que si clicamos aquí nos dice que para hacer esta operación boleana necesitamos tener el software OpenSCAD instalado en nuestro equipo cosa que yo no tengo entonces no puedo hacer la operación boleana parece ridículo ¿verdad? y es que lo es no tiene ningún sentido tener un botón que requiera de otro software pero bueno en este caso si tienes el OpenSCAD puedes utilizar estas herramientas de boleana para editar o modificar una malla en concreto ¿vale? si no las tienes si no tienes el programa instalado no las puedes utilizar ¿vale? porque te dice que lo instales es algo subrealista no sé para qué añaden estas opciones si realmente necesitamos de otro programa pero bueno yo no lo he probado no he tenido no me ha dado la gana de instalar el OpenSCAD y no lo he probado no sé si dándole aquí pues te abre el OpenSCAD o te hace directamente la operación boleana no tengo ni idea qué es lo que hace pero bueno sería si funcionaran las herramientas sin necesidad de instalar otro programa pues sería una muy buena opción porque muchas veces pues nos descargamos de internet un STL o BJ cualquier cosa de estas y queremos ese mismo objeto pero haciéndole un agujero una perforación bueno adaptándolo a nuestras necesidades ¿no? pues directamente con estas herramientas aquí lo podríamos hacer pero bueno en este caso a mí lo que me sorprende muchísimo es pues eso que necesite de otro software ¿vale? eso es raro pero raro de cojones así que bueno pues podéis instalar el OpenSCAD y probar eso porque bueno si queréis editar en condiciones y modificar en condiciones mallas de bueno mallas ¿qué? mallas ¿de qué? mallas en FreeCAD pues bueno vais a necesitar ese programa ¿vale? en principio bueno pues es lo que hay no podemos añadirlos las primitivas estas de Maya pero no podemos interactuar con ellas con otras mallas si no tenemos instalado ese programa bueno son cosas un poco raras ¿no? ¿vale? ¿qué más tenemos? lo dicho esta nos permite pues eso añadir sólidos sólidos de Maya ¿vale? la siguiente que tenemos armonizar las normales ¿vale? cuando nosotros solemos importar un objeto de de Maya como en este caso es este es raro que te importe como está este ¿vale? que como podéis ver todas las caras van en la misma dirección es decir vemos que todo está del mismo color ¿vale? todo 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 lo normal es que haya cosas que no estén del mismo color sino que aparezcan negras eso es porque hay caras que han sido creadas en distinta dirección y entonces tiene las normales al revés eso es un problema porque para ciertos programas si la cara está invertida no existe ¿vale? no existe la cara entonces no la procesa esta herramienta lo que nos hace es unificar esas normales es decir si la gran mayoría de caras están hacia afuera aquellas que estén invertidas las va a poner bien ¿vale? pero si la gran mayoría están invertidas aquellas que estén bien las van a invertir ¿vale? con lo cual bueno pues debemos de tener muy en cuenta eso dentro de un rato os hago un ejemplo es que no estoy seguro yo de si es que aquí no tenemos opción de invertir una cara en concreto creo que no tenemos opción si no me equivoco podemos borrarlas y demás pero lo que no podemos es si no me equivoco invertir tenemos voltear tenemos armonizar solo tenemos posibilidad de eliminar pero no tenemos bueno voy a voy a tratar de esto luego os lo explico voy a eliminar vamos a ver espera déjame déjame pillar un par de caras aquí estas dos las voy a eliminar aquí borrar close ¿vale? he eliminado he borrado esas caras estoy haciendo un ejemplo ¿vale? y ahora voy a crear las caras pero las voy a crear al revés para que veáis un poco de lo que estoy hablando ¿vale? vamos a ver aquí aquí y aquí voy a voltearla normal para que esté al revés clicar añadir el triángulo aquí aquí y aquí voltearla normal clico ahí añadir triángulo esto luego os lo explico ¿vale? y ya estaría ya añadí esas cosas bueno imaginémonos que nos aparece la malla así ¿vale? ahí hay dos caras pero como podemos ver están en negro ¿eso qué quiere decir? pues eso quiere decir que esas normales la dirección de esa cara está invertida ¿vale? claro ¿eso qué ocurre? pues que muchos programas lo interpretan como que es un agujero ¿vale? sin embargo no es un agujero no podemos ver a través de él ahí hay unas caras lo que pasa que están al revés ¿vale? todas tienen que estar con la cara blanquecina para afuera y estas están con la cara blanquecina para adentro ¿vale? es la peculiaridad ¿qué nos hace esta herramienta? vaya por dios ¿qué nos hace esta herramienta? pues cuando nosotros seleccionamos el objeto y le decimos armonizar las normales lo que hace es que esas caras que estaban al revés nos las pone al derecho ¿vale? ahora como podéis ver ya no son negras ya son visibles voy a deshacer porque así os explico la siguiente herramienta ¿vale? la siguiente herramienta nos hace aproximadamente lo mismo fijaros que si selecciono la malla y le doy aquí a voltear normales hace aproximadamente lo mismo pero con una peculiaridad fijaros si clico lo que me ha hecho ha sido las caras que estaban en la buena dirección me las ha puesto en la mala dirección y las caras que estaban en la mala dirección me las ha puesto en la buena dirección es decir esta es como un pequeño interruptor lo que está bien ahora lo pone mal lo que está mal ahora lo pone bien ¿vale? es una herramienta un poco peculiar en sí la que normalmente vamos a necesitar va a ser la de armonizar ¿vale? la de armonizar cuando nosotros damos clic en ella fijaros que siempre trata de buscar la mayoría ¿vale? la mayoría ¿por qué lo puso ahora todo en negro? pues porque teníamos la mayoría de caras volteadas y había solo dos que estaban en la dirección correcta entonces lo que ha hecho ha sido en este caso voltear la minoría ¿vale? si lo tenemos al revés pues obviamente gana siempre la mayoría por decirlo de alguna manera ¿vale? ¿para qué nos sirve la otra? bueno pues la otra nos sirve para cuando tenemos consenso como por ejemplo ahora porque fijaros si yo ahora selecciono esta y le digo armonizar está armonizado por tanto no me lo invierte ¿vale? y sigo con las normales al revés aquí para algunos programas no hay nada porque como lo tenemos todo invertido pues no hay nada entonces aquí nos funciona esta porque le decimos voltear normales y como os digo es un interruptor si estás de esta manera y pulsas ahora va a estar de la otra fijaros ¿vale? ahí está así de sencillo ¿vale? estas dos herramientas como veis tienen su funcionalidad siguiente herramienta la siguiente herramienta que tenemos es la de rellenar agujeros ¿vale? esta nos sirve esta es un poco no me termina mucho de gustar porque es bastante mala pero bueno voy nuevamente a hacer unas peripecias aquí voy a elegir triángulo luego os explicaré esta herramienta no os preocupéis y voy a seleccionar pues esto así y lo voy a borrar ¿vale? aquí he borrado no es invertido ¿vale? el problema que tenemos es que es difícil de identificar lo que es borrado de lo que es invertido ¿vale? la única manera que nosotros tenemos de poder averiguar si ahí está borrado o invertido es utilizando las herramientas de armonizar si le damos armonizar y vemos que sigue en negro eso es porque están las caras borradas ¿vale? no hay caras ahí de todos modos cuando están borradas si orbitamos a veces vemos cositas por dentro si os dais cuenta porque se ve en cierto modo se ve el interior pero bueno el interior como es negro a veces es difícil también de ver algo ¿vale? pero con armonizar sabemos si son caras invertidas o si están borradas ¿vale? porque si no las repara obviamente hombre el programa puede fallar también ¿vale? pueden estar invertidas y que no te lo haga pero bueno nunca me pasó pero no se descarta ¿vale? bueno aquí ahora sabemos que tenemos tres agujeros esto es algo típico cuando importamos una malla a veces hay zonas que no entiende o no están bien hechas y simplemente nos elimina esas caras o no aparecen las caras ¿vale? la herramienta que tenemos a continuación que es esta rellena los agujeros de forma automática pero no es muy buena si clicamos en ella él nos pregunta qué tipo de agujeros nosotros queremos rellenar qué número máximo de bordes puede él buscar para rellenar fijaros que aquí tenemos un triángulo con tres aquí tenemos caras de cuatro lados ¿vale? entonces si nosotros le decimos oye busca agujeros que tengan tres lados en principio debería de rellenarnos ese si le damos a ok como podéis ver lo hizo pero hay veces que no lo hace que falla ¿vale? no sé el por qué en este caso veis que los otros no los ha tapado porque no localiza y no entiendo por qué pero no localiza elementos de tres lados que debería de localizarlos porque aquí perfectamente puede encontrar tres lados lo que pasa que como esta arista de aquí no existe supongo que sea por eso ¿vale? que tiene que existir la arista pero bueno nosotros podemos pinchar aquí y decirle ahora búscame los de cuatro lados le damos a ok y como podéis ver me ha cerrado esos agujeros ¿vale? digo que esta herramienta no es muy buena porque hay determinados agujeros que es incapaz de cerrar cuando hay mucha densidad pues obviamente es difícil cerrarlos ¿vale? pero bueno ahí ya tenemos un poco que pasar nosotros a editar la malla un poco más serio ¿vale? que sería la herramienta que viene a continuación para ello voy a deshacer para seguir teniendo estos agujeros aquí para que veáis aquí voy a con esos nos vale la siguiente herramienta que tenemos bueno decir que la de rellenar automáticos es lo que hay ¿vale? no tiene más nosotros elegimos cuántas aristas son las que tiene que tener o buscar para rellenar y tapar ese agujero y ya está ¿vale? si tenemos un pegote aquí grande abierto pues tendremos que contar todas las aristas más o menos para que él localice o dar un valor alto para que él localice y pueda cerrar esa zona cuidado porque cuando tenemos agujeros muy grandes puede inventar geometría ¿vale? y no seguir la línea que debe seguir ahí ya es un poco peculiar bueno la siguiente herramienta que nosotros tenemos es la de en este caso cerrar agujeros pero cerrar agujeros déjame ver este es no este es de añadir triángulos rellenar agujeros vale cerrar agujeros debemos seleccionar la forma hacemos clic aquí y ahora él lo que nos pregunta es bueno dime dónde está el agujero ¿no? localízame el agujero entonces si nosotros hacemos clic sobre la cara veis que me la cierra cuesta un huevo que te la cierre porque yo no sé muy bien dónde hay que tocar ¿vale? hay que andar un poco como un ciego a palos pero al final la logras cerrar ¿vale? hay veces que de un clic la cerraste y hay otras veces que tienes que dar tres o cuatro clics no está muy claro dónde tienes que clicar el problema es que si os dais cuenta el icono tiene una crucecita esa crucecita es la que tiene digamos es la que tiene que picar pero cuando pasas para acá con este verde de selección no se ve la cruz entonces no sabes dónde estás pulsando ¿vale? ese es el problema digamos más grande que hay ¿vale? cuando la herramienta esta de cerrar huecos automáticamente no nos funciona podemos pasar a la de cerrar agujeros marcándole nosotros dónde están los agujeros ¿vale? es otra opción también que tenemos lo dicho esta es un poco pues no sé cómo llamarla extraña porque nunca sabes realmente dónde tienes que tocar ¿no? pero bueno es otra opción más que tenemos voy nuevamente a deshacer para volver otra vez a tener esos agujeros ahí porque los necesitamos para la siguiente herramienta cuando nos fallan las dos primeras la de rellenar la de cerrar agujero haciendo clic nosotros o la de relleno automático pues debemos de recurrir al relleno manual ¿vale? que en este caso seleccionamos la la malla y la tenemos aquí que simplemente es añadir triángulos esta herramienta nos añade triángulos no nos añade cuadrados ¿vale? si clicamos en ella pues fijaros que nos acercamos y él nos detecta los puntos ¿vale? los vértices si yo hago clic en ese vértice hago clic en este vértice y hago clic en este otro vértice fijaros que me pone el triángulo y me sale este menú ¿vale? si el triángulo está en color gris es que está en la buena dirección si el triángulo aparece en color negro es que nos lo hemos dibujado invertido ¿vale? en este caso si os fijasteis fui en sentido antihorario si voy en sentido horario lo estoy haciendo con la normal invertida de todos modos como podéis ver aquí en este menú me permite añadir el triángulo voltear la normal si es que lo he dibujado al revés o borrarlo si me he equivocado y no es lo que quería en este caso yo voy a añadir el triángulo y fijaros que ya se me ha cerrado ¿vale? aquí puedo hacer la misma operación una cosa que tiene muy mal esta herramienta es que cuando estamos en ella activa no me deja orbitar si me deja hacer zoom pero no puedo orbitar ¿vale? estoy bloqueado yo no sé si ocurre a todos ya me comentaréis en el pie del vídeo si os pasa pero a mí por lo menos nunca me deja orbitar fijaros ahora voy a ir al revés voy a coger y voy a ir en sentido en este caso horario clico en este punto clico en este punto y clico en este otro punto veis como ahora no es gris ahora el triángulo es negro esto quiere decir que lo he hecho al revés pero yo puedo coger aquí y decirle voltear normal y entonces ahora se pone en gris pero cuidado porque no he colocado todavía el triángulo debo pulsar en uno de los puntitos para que me vuelva a salir el menú y entonces ahora decirle sí créame el triángulo y automáticamente nos crea el triángulo vale siempre que vayamos en sentido antihorario nos crea el triángulo con la normal en buena dirección veis que se pone gris añadir triángulo ya está vale siempre que vayamos en dirección de las agujas del reloj vamos a tener el triángulo invertido vale pero lo podemos nosotros con facilidad voltear vale pero aquí vamos a ir triángulo con triángulo ya suelda él no tenemos nosotros que soldar absolutamente nada vale esta herramienta tiene dos problemas o por lo menos yo interpreto dos problemas el primero muchas veces es difícil engancharse a los puntos porque te engancha a otros baila mucho vale baila mucho se escapa mucho y el otro es que no te permite orbitar fijaros yo ahora he creado los dos polígonos y sin embargo sigue sin dejarme crear por qué o sea orbitar por qué porque sigue la herramienta de crear polígonos activa lo que pasa que ahora no me engancha a puntos porque no hay aberturas tengo que pulsar botón derecho y finalizar la herramienta vale esto pasa con algunas que hay que finalizar la herramienta vale luego pinchar fuera y ahora ya sí ya puedo orbitar como podéis ver vale me deja tranquilamente más cositas bueno esta como os digo nos permite crear triángulos esta otra nos permite concretamente eliminar partes de la malla vale clicamos aquí y nos permite a ver yo de las opciones que me da fijaros que tiene viene dividida la malla en dos partes seleccionar y en este caso deseleccionar vale es un poco raro pero bueno es adaptarse a ello yo de todas las opciones que nos ofrece hay unas cuantas que no termino yo de entender muy bien cómo funcionan pero bueno porque no entiendo la de todo para qué quiero borrar todo desde aquí borrar todos los polígonos desde mi punto de vista no tiene mucho sentido entonces voy aquí y le digo que lo deseleccione todo vale porque si fuese una selección para poder hacer cualquier otra operación lo podría entender pero es que esto es para borrar punto no tiene más vale es para borrar por tanto todo no lo entiendo región sí región si nosotros nos ponemos en región eso sí no nos deja orbitar vale cuando ponemos región es como que se queda ahí región y fijaros que yo puedo a mano alzada seleccionar toda esta parte para qué para decirle bórrala vale y me la elimina porque se queda en negro bueno pues se queda en negro porque me ha borrado la parte fijaros voy a darle a close fijaros que me ha borrado la parte visible pero no la parte que no se veía la parte de atrás vale por eso la estamos viendo en negro aquí hizo una cosa bien rara porque me borró las caras visibles pero no las caras que no se veían en este en este caso es difícil de visualizar porque como te lo pone en negro pues se ve raro pero te borra las caras vale vamos a seguir con la misma herramienta seleccionamos el objeto clicamos aquí bueno la primera como os digo es la de región vale desde aquí es como si hiciese una captura de pantalla nosotros una vez que pulsamos en esta herramienta de región ya no podemos orbitar nada todo lo que seleccionemos con este lazo lo vamos a poder borrar pero borramos la parte que estamos viendo vale la parte que hay detrás que no vemos esa no se borra vale al no ser que nosotros activemos aquí creo que hay opción de respetar solo me parece que no que no tenemos opción de seleccionarlo de atrás una manera de borrar un poco rara vale fijaros aquí es seleccionado por región y aquí puedo deseleccionar por región que puedo coger marcar todo esto y que me lo deseleccione vale yo estas dos herramientas la verdad no le veo utilidad porque entendería utilidad en esta herramienta si me permitiera orbitar y seleccionar varias cosas pero no es el caso luego la de componentes esta aquí no tiene ningún sentido porque no hay componentes los componentes serían en el coche si os dais cuenta en el coche teníamos dentro de la misma malla teníamos distintos componentes ahí con la herramienta componentes podemos seleccionar distintos componentes realmente aquí la que puede llegar a ser más útil es la de elegir triángulo nosotros podemos pinchar aquí y podemos elegir orbitando por supuesto aquellos triángulos que nosotros queremos borrar vale lo que pasa que tenemos que ir uno por uno vale sería muy bueno la herramienta de lazo si me permitiera seleccionar pues bueno como esto orbitando por ejemplo seleccionar aquellas de allí estas de aquí lo que nosotros queramos podemos borrar vale una vez que lo tenemos seleccionado déjame seleccionar eso y a ver este piquito de aquí una vez que lo tenemos seleccionado le damos aquí a borrar y automáticamente se borran esas formas vale ya no tenemos esas caras bueno nos puede servir para infinidad de cosas como habéis visto muchas veces normalmente suele ser para corregir errores y problemas vale que hay en la malla borras partes que dices tú esto está aquí todo mezclado y unido y no se entiende lo borras y luego lo recompones otra vez con cualquiera de las herramientas que ya hemos visualizado yo la herramienta esta de eliminar componentes pues bueno vamos a crear aquí un nuevo proyecto vamos a incrustar el coche para que veáis la otra opción lo centramos y simplemente seleccionamos la malla vamos a borrar y tenemos componentes la herramienta de componentes en principio caras que en principio bueno pues no me selecciona los componentes no sé por qué no sé lo que hay que hacer para seleccionar los componentes seleccionar componente completo no sé componentes mayor caras que ah vale te permite seleccionar componentes que tengan un número mayor de caras que la que tú le pones aquí obviamente aquí no me puede seleccionar nada porque no hay nada que tenga que tenga menos caras de 10 aquí dice menor caras que vamos a ponerle que sé yo vamos a ponerle 3000 caras a ver si es capaz de seleccionar ahí está vale me selecciono todo aquello que tiene menos de 3000 caras vale vamos a poner por ejemplo 1000 componente bueno aquí quizás hay que deseleccionar todo debemos de poner otra de los 3000 aquí componente no me lo quiere deseleccionar hombre aquí es mayor que mayor que bueno mayor que 10 me vale ahí está componente ese es al inverso aquí es menor aquí es mayor vale todas aquellas caras que estén seleccionadas mayores de 10 caras pues que me las deseleccione es una herramienta un poco peculiar porque no mira que era fácil clicar en pantalla y que deseleccionara pero bueno en fin siempre lo estamos liando vamos a ver cuántas caras hay o cuántos componentes hay que tengan más de 1000 caras ahí está vale las vemos si ahora las queremos deseleccionar pues clicamos aquí y ya se deselecciona vale y luego en lo de selección elegir triángulo creo que teniendo seleccionado esto cuando pinchemos en un triángulo nos selecciona todo el todo el objeto en sí vale fijaros que si pincho en un triángulo me selecciona todo el elemento realmente esto es una herramienta bastante interesante de selección si me dejase seleccionado el asunto para poder hacer otras cosas pero en este caso lo único que me deja es invertir la selección ahora tengo seleccionado lo que no tenía antes vale puedo invertirlo y lo siguiente es borrar puedo borrar esas cosas y ya está vale no me deja hacer otra cosa la herramienta de selección es un poco básica pero bueno es lo que hay vale aquí por supuesto el componente no funciona porque solamente tenemos un componente vale solamente tenemos uno bueno funcionaría pero claro aquí tenemos que meter un valor pues qué sé yo cuántas caras puede haber aquí bueno esa información la podemos averiguar creo que aquí en tareas pues nos dice el número de caras exactamente una vez que lo tenemos seleccionado vale si no lo tenemos seleccionado no pero si lo seleccionamos nos dice el número de caras vemos que son 10.572 bueno pues en la selección vamos a deseleccionar en la selección que la he perdido aquí está si nosotros aquí le ponemos que queremos componentes bueno pues aquí tenemos que ponerle por ejemplo 11.000 mayores de 11.000 pulsamos aquí y entonces ahora sí nos selecciona todas las caras el único objetivo que tenemos es poder borrarlas no hay otra opción vale no hay otra cosa pero bueno que podemos hacer pues ese tipo de cositas vale voy a darle a close y en principio la herramienta es para borrar única y exclusivamente vale seleccionamos nuestra pieza la siguiente herramienta que tenemos es la de suavizar esta herramienta bueno es bastante peculiar también porque si os dais cuenta aquí nuestro objeto es bastante orgánico pero tiene unas caras que son bastante rectas por ejemplo los cantos vale vemos que los cantos son bastante rectos bueno gracias a esta herramienta nosotros podemos intentar suavizar esos cantos que lo logre eso ya es otra historia vale pero lo intenta seleccionamos la herramienta y le decimos suaviza aquí tenemos una serie de parámetros tenemos dos métodos dos algoritmos completamente distintos interacciones bueno unos valores con los que podemos jugar dependiendo de lo que pongamos vamos a tener pues un resultado u otro y si nosotros le damos a ok fijaros que él intenta por todos los medios simular esos cantos rectos vale no lo consigue muy bien porque nos pega unas mordidas bastante curiosas pero como podéis ver ya no tenemos esos cantos rectos ya he intentado pues eso suavizarla vale no es el mejor ejemplo para poder hacer esto pero sí que hay otros elementos en los que sí que es muy probable que nos sea de utilidad esa herramienta porque nos suaviza formas que de otra manera pues están un poco pues no sé cómo deciros raras vamos por ejemplo a descomponer este lo descompongo y vamos a buscar vamos a ocultar el elemento inicial y vamos a seleccionar por ejemplo esto vale este objeto vamos a tratar de suavizarlo si le doy clic aquí voy a dejar por defecto no voy a meter valores le doy ok y fijaros cómo intenta vale por todos los medios que las formas que estaban angulosas dejen de estarlo y traten de estar más suaves obviamente conseguimos mejores resultados si tocamos las configuraciones que nos ofrece en este caso la herramienta vale pero bueno ahí ya es cuestión de que cada uno vaya probando vale que es de lo que se trata vamos otra vez a borrar todo esto mostramos esto y vamos a seguir con las herramientas la de suavizar bueno ahora tenemos una que se llama refinamiento refinamiento si clicamos en ella es una herramienta que utiliza GMSH vale necesitamos una trayectoria esto es raro no sé muy bien para qué sirve esta herramienta así que simplemente voy a pasar de ella vale he tratado de buscar algo de información pero no he encontrado nada en principio lo que hace es en valor o sea a tenor a unos valores que nos proporciona un supuesto archivo GMSH que no sé de dónde podemos sacar porque FreeCAD no trae ninguno vale entonces no sé de dónde lo podemos sacar son valores digamos que a raíz de esos valores va a reestructurar mejor la división de toda la malla pero hasta ahí os puedo contar porque no he conseguido probarlo porque no he encontrado nada de lo que me pide vale en sí es un remesh recalcula nuestra malla y trata de convertirla en algo más manejable si os dais cuenta todos son triángulos sería muy bueno que estuviese hecha de por ejemplo de cuadrados y que estos cuadrados tuvieran loops es decir tuvieran buenas direcciones pero no sé muy bien cómo funciona esta herramienta vale me pide como podéis ver pide aquí si yo le voy a aplicar me da un error no me dice nada en principio pide una especie de trayectoria que no sé muy bien qué es sigo investigando pero de momento no encontré pues eso una explicación que me pueda servir pero bueno estoy trabajando en ello como os digo la siguiente herramienta que tenemos pues es la de diezmado diezmado lo que nos hace es reducir el número de polígonos si nosotros aquí insertamos una malla que cuesta mucho africán moverla porque tiene muchísimos millones de triángulos con esta herramienta podemos reducirla ojo porque si reducimos mucho podemos conseguir defectos vale en este caso fijaros vamos a reducirla el 50% eso es mucho le damos a ok y bueno en principio pues parece ser que la ha reducido vamos a ver la diferencia deshaciendo rehaciendo algo hizo si os dais cuenta vale es que es difícil verlo porque como lo pone en verde ahí y ahí veis que hay cambios unos cambios en este caso sutiles para ser el 50% bueno trató de hacer que la malla sea más reducida vale que haya menos triángulos vamos a ver la diferencia porque a ver así era quitamos el diezmado de malla y si nos vamos aquí y lo marcamos teníamos 10.572 caras si ahora rehago el diezmado a ver no sé si estará aplicado espero que sí selecciono la malla me voy a tareas fijaros bajo a la mitad vale 5.286 caras lo cual pues no está nada mal disculpad la interrupción pero bueno me entró un mensaje que me era necesario atender bueno como veis pues eso redujo a la mitad aunque parezca que no se nota sí que se nota vale pero si reducimos mucho pues obviamente podemos llegar a cargarnos la pieza vale siempre podemos reducir hasta un límite el diezmado pues vamos a vamos a pasar nuestros pueblos vamos a ponerle un diez un diez por ciento perdón no un diez por ciento espérate no tiene que ser al revés vale tiene que ser meterle más reducción por ejemplo un noventa y seis por ciento no vamos a llegar al cien por cien una reducción del noventa y seis por ciento le damos a ok ya veis que bueno que ahora que se ven triángulos mucho más gordos ¿cuántos tiene? pues vamos a ver eran diez mil y pico fijaros han quedado en dos mil trescientos treinta y cuatro y aún así fijaros que mantiene bastante bien la forma a pesar de que lo hemos reducido una barbaridad mantiene bastante bien la forma o sea no está mal la herramienta de reducción vamos a deshacer eso es todo lo que hace esa opción luego tenemos una herramienta de escalado vale bueno esta es muy sencilla nos permite meter aquí pues un factor de escala que la queremos al doble pues o a la mitad pues ponemos cero cinco y se nos escala a la mitad de su tamaño real ¿qué queremos el doble? pues simplemente cogemos escalamos y le metemos el doble ¿vale? esto pues nos puede ser útil para imprimir una malla a una escala diferente al tamaño al que venía la verdad es que bastante útil las siguientes herramientas que nos encontramos ya hemos hablado de ellas las de la operación boleana ya sabéis que necesitamos pues tener un un programa especial ¿vale? ah otra cosita tenemos aquí dentro de la malla en vista creo que era no me acuerdo muy bien donde era dejadme mirar un segundo porque teníamos para poder suavizar un poco la malla dentro de las posibilidades no me acuerdo si era este valor que había aquí si es este valor que tenemos aquí fijaros que se ven todos los polígonos ¿no? se ven todos los polígonos si nosotros metemos aquí un ángulo fijaros como trata de suavizar esos polígonos ¿vale? si ponemos 30 40 dependiendo del ángulo que pongamos él va a suavizar hombre nunca lo va a dejar como si lo hubiésemos hecho en FreeCut pero bueno igual tiene mejor apariencia así que tan poligonal ¿vale? esto no quiere decir que si lo llevamos a imprimir a una impresora va a quedar suave ¿vale? porque esto es simplemente meramente visual ¿vale? si ponemos 0 pues queda como estaba a ver con 1 que cambio pega con 1 no se nota tiene que ser valores angulares mayores ¿vale? eso es el ángulo que hay entre caras suaviza las caras aquellas que están con un ángulo entre ellas superior al que nosotros metamos ahí bueno era un un pequeño comentario es un suavizado que ya os digo no afecta a la hora de imprimir afecta nada más que visualmente aquí en Panta ¿vale? las siguientes herramientas que tenemos son las herramientas de cortar la malla bastante interesantes el problema es que yo solo he logrado que me funcionen estas dos ¿vale? las otras no he conseguido resultado alguno en todo momento me dan error y no sé por qué no sé si es que no están activas no sé si es que necesitan también tener el mismo programa metido en principio no dicen nada pero no descarto absolutamente nada ¿vale? ¿qué me hacen estas herramientas? bueno pues las dos que conozco lo que nos permiten teniendo seleccionada la malla lo que nos permiten es cortar la malla tenemos una que es cortar malla y tenemos otra que es recortar malla que no es lo mismo ¿vale? la de cortar malla voy a hacer aquí voy a hacer aquí un dibujo para que lo entendáis voy a deseleccionar la figura voy a ponerla para un lado y vamos a hacer aquí una figura que todavía no acabo de interpretar cuál de las dos me hace uno u otro es bastante difícil de averiguar porque hice unas pequeñas pruebas y no os creáis que veo resultados muy diferentes entre una y otra pero en principio para que entendáis lo que hace una y lo que hace la otra si nosotros tenemos esta malla así ¿vale? voy a poner aquí pues tres triángulos ¿vale? y aquí pues obviamente hay otros triángulos y luego nosotros pues tenemos bueno con esto nos vale ¿no? si utilizamos la primera que es la de la tijera y nosotros le indicamos si no aquí voy a tener bueno no vamos a hacer así le indicamos voy a ponerlo en rojo ahora para que se vea le indicamos que queremos cortar esta malla por aquí y le decimos que tiene que desaparecer la parte de arriba ¿vale? esta herramienta primera que tenemos lo que va a hacer es como nosotros le estamos indicando que tiene que cortar por aquí él no va a recortar un triángulo en dos trozos sino que lo que va a hacer es decir ah ¿quieres recortar por ahí? bueno pues este triángulo lo toca la línea fuera este otro lo toca la línea fuera este otro lo toca la línea fuera este lo toca la línea fuera y este lo toca la línea fuera también me borraría todo eso voy a poner otro ejemplo porque este no es el mejor vamos a poner otro ejemplo aquí más que se entienda mejor que yo creo que si hacemos tal que así un triángulo así otro triángulo así y luego tenemos estos así aquí vaya bueno pueden ser triángulos como pueden ser también caras como en este caso estoy poniendo aquí si os dais cuenta ¿vale? en algunos lados son triángulos en otro lado que al final no dejan de ser triángulos así ¿vale? pero ¿vale? pero podemos tener esta formación que nosotros vemos aquí ¿vale? si nosotros ahora utilizamos la primera herramienta y le decimos que tiene que recortar por aquí ¿vale? en esa dirección ¿qué hace la primera herramienta? pues la primera herramienta lo que hace dice vale tú me dices que recorte por esta línea pero ¿este triángulo pasa por la línea? sí pues se lo carga entero este triángulo que hay aquí o en este caso es un cuadrado ¿pasa por la línea? sí pues se lo carga entero ¿este triángulo que tenemos aquí es cortado por la línea? no pues entonces lo deja este otro y este otro no es cortado por la línea ni tocado los deja pero este que tenemos aquí es cortado por la línea pues se lo carga este otro que tenemos aquí es tocado por la línea vamos a vamos a intentar entender que no aunque sí toca un poquito pero vamos a intentar entender que no bueno pues nos dejaría este triángulo ahí tieso solo aunque quede solo ahí ¿vale? eso es lo que hace es decir todo aquello que toque la línea lo corta lo borra ¿vale? aquello que no toque no lo borra dejándonos picos muchas veces extraños como por ejemplo puede dejarnos tranquilamente este triángulo que vemos aquí este que os estoy marcando de amarillo nos dejaría este nos dejaría este dejaría este y dejaría este fijaros que composición de malla más rara cuando nosotros le estamos diciendo corta por aquí ¿vale? rara rara ¿qué ocurre con la siguiente herramienta? esta de aquí bueno pues esta de aquí sí que tendría en cuenta la línea por donde se corta espérate es con el 2 ahí sí que tendría en cuenta la línea por donde se corta si nosotros tenemos este triángulo aquí y este triángulo aquí ¿vale? y nosotros tenemos esto así un rombo y ahora le decimos que debe cortar por aquí ¿vale? pues él lo que va a hacer es así ¿quieres cortar por ahí? bueno pues este triángulo lo corta deja este trozo deja este triángulo que no toca en la línea y borraría en este caso borraría este trocito ¿vale? es la pequeña diferencia dejándote una malla mucho más limpia la otra te puede dejar picos ¿vale? porque fijaros que la primera herramienta si le decimos que debe cortar por ahí respetaría este triángulo respetaría este triángulo pero se cargaría todo esto dejándonos aquí este pico al aire ¿vale? eso es concretamente lo que hacen ¿y cómo funcionan? bueno pues funcionan de la misma manera fijaros si selecciono esto yo puedo coger la primera y puedo coger y decirle bueno pues corta empieza a cortar por ahí fijaros que me sale una línea no tengo manera de engancharme a nada es decir no hay un snap ¿vale? para poder engancharme ni tampoco hay una tecla que me permita trazar esta línea de manera horizontal tengo es un poco a ojo ¿vale? pero yo puedo hacer esto así y por ejemplo así ¿vale? clico ahí veis que cliqué ahí pero esto sigue funcionando pulso botón derecho y ahora le digo qué parte es la que quiero que borre la interior a este rectángulo la exterior o que me divida la pieza en dos partes ¿vale? manteniéndome las dos si yo le digo que quiero borrar la exterior automáticamente me quedo con la interior ¿vale? ahí podéis ver que me he quedado con la interior puedo coger ponerme así volver a pillar la herramienta venirme aquí clicar aquí y nuevamente pues por ejemplo hacer un recorte de esto pulso botón derecho y le digo bórrame en este caso por ejemplo la interior quiero la parte de arriba bórrame la interior y automáticamente me borra pero ¿veis lo que me ha hecho ahí? ha borrado triángulos porque la línea pasaba por en medio ¿vale? si utilizamos teóricamente la otra y os digo teóricamente porque en muchas circunstancias no me lo ha hecho bien han hecho las dos muy parecido si utilizamos esta en principio tiene que hacerme un corte más limpio y no esa dentadura que me puso ahí ¿vale? vamos a clicar aquí vamos a clicar aquí fijaros que las dos funcionan igual pulso botón derecho y le digo bórrame el interior bueno pues ahora como podéis ver ha sido mucho más limpio ¿vale? porque corta los triángulos bien pero ojo a veces no sé por qué falla ¿vale? a veces hace cosas muy raras bueno como hace todo el free cad en sí ¿vale? ya visteis que la otra borra los triángulos dejando picos esta los parte los triángulos es la diferencia que hay entre ambas realmente funcionan exactamente igual ¿vale? no tienen mayor diferencia voy otra vez a deshacer para que veáis el resto de opciones selecciono vamos a coger esta corto yo puedo cortar desde donde yo quiera ¿vale? puedo empezar por aquí siempre son líneas pero no tengo por qué hacer cuadrados yo puedo hacer cosas así ¿vale? y cuando quiera pulso botón derecho y por ejemplo puedo decirle divide y entonces me divide la pieza en dos trozos aquí veis que me ha creado dos trozos puedo seleccionar este transformarlo y separarlo ¿vale? ahí lo podéis ver ha hecho un corte limpio ¿vale? de la malla esto está muy bien para editar mallas ¿vale? para separar cosas etcétera etcétera voy a deshacer la operación y fijaros la otra ahora que está funcionando muy bien pues aprovechemos fijaros esta otra que si hacemos lo mismo ¿vale? me vengo así y ahora hago aquí pues alguna pijadilla así pulso botón derecho y le digo divide pero fijaros que la diferencia es bastante notable ¿vale? ha hecho una división pero ¿vale? se carga triángulos o caras enteras no triángulos caras enteras ¿vale? caras enteras se carga lo cual bueno pues según qué cosas puede ser un problema ¿vale? por tanto la que más nos suele ser a ver depende muchas veces esta nos es útil otras veces no es que depende esta es la que suele ser en este caso más útil porque nos hace un corte más limpio ¿vale? en este caso si por ejemplo hacemos así botón derecho ahora por ejemplo pues puedo eliminar el exterior pues elimino el exterior y me quedo con este trozo fijaros que al hacer un recorte me encuentro con que las caras resultantes donde ha recortado están vacías ¿vale? con lo cual yo no puedo convertir esto ahora un sólido tengo que rellenarlo ¿vale? para rellenarlo no me queda más remedio que utilizar algunas de las herramientas que hemos visto anteriormente la de rellenar agujeros automáticamente la de crear agujeros haciendo clic y tapándolos o la de crear triángulos nosotros manualmente pero claro si tenemos que tapar todo esto triángulo por triángulo nos podemos eternizar aquí ¿vale? nos moriríamos directamente entonces lo mejor es recurrir un poco a las automáticas ¿vale? la de cerrar agujero si nosotros hacemos clic aquí fijaros que nos cierra el agujero ¿vale? lo que pasa que siempre tenemos que estar mirando a ver donde hacemos clic porque a veces lo hace y no lo hace bien ¿vale? ¿veis? aquí ya me está fallando aquí me está fallando ¿vale? entonces aquí ahora ¿veis? ya me cerró la forma esta sería una pero cuidado con esta porque esta herramienta muchas veces te crea como una pequeña extrusión no solamente te tapa la cara sino que te genera ahí como una pequeña extrusión que yo no sé por qué hace eso fijaros ¿no veis que hay aquí como un volumen que no debería de haber? ¿vale? no hay tal volumen y sin embargo lo añade no me gusta porque te crea un componente que luego te puede dar problemas entonces bueno pues igual aquí la mejor opción es utilizar la automática que es esta la de rellenar agujeros pero claro aquí tenemos que meterle el número de bordes que pueda haber aquí pues qué sé yo vamos a poner 3000 a ver qué pasa le damos a ok y como podéis ver me los ha cerrado todos ¿vale? de un único clic y vamos a ver si nos ha metido formas raras bueno en este caso yo creo que lo hace exactamente igual no sé por qué no veis que aquí hay como un volumen es que te mete como un volumen ahí te añade un volumen que de otra manera fijaros si yo deshago el volumen ese no sé si me deshizo que eso es otra no pues el volumen ese sí que es el volumen ese es que creo que lo que lo genera cuando hacemos el corte no sé muy bien por qué hace algunas cosas raras no son en sí las herramientas sino el corte cuando hacemos el corte nos mete nos genera ese volumen ahí que no sé muy bien por qué es un volumen que fijaros que si me voy aquí a la herramienta de descomponer de despiece fijaros que me lo descompone en esos volúmenes daros cuenta que tengo la original tengo esto y fijaros donde hice el corte el volumen que me mete es un poco es un poco extraño no sé por qué hace eso ¿vale? deberíamos de en este caso borrar estos volúmenes lo cual nos está haciendo que nuestra pieza sea más pequeña que donde nosotros metimos el corte y entonces sobre este componente sí que ahora ya podemos cerrar pensando que no nos vaya a meter ningún volumen rellenar agujero vamos a ponerle aquí 3000 ok y ahora ha rellenado el agujero y vamos a ver si ahora tenemos ahí volúmenes raros ¿veis? ahora ya no hay ese volumen raro ¿vale? es al realizar el corte cuando te genera no sé por qué un volumen extraño ahí metido una cosa supongo que es un bug como tantos miles como tiene supongo que es un bug porque no tiene mucho sentido que por donde cortes te genere o sea genera un agujero porque vemos que las caras desaparece y sin embargo crea un volumen de superficies no sé muy bien a qué se debe eso supongo que su creador ni se enteró de que ocurre eso pero vamos es muy raro ¿vale? muy raro bueno como veis ¿vale? tenemos muchas posibilidades de hacer aunque sean raras algunas bueno las herramientas de recorte pues es lo que hay luego tenemos las herramientas de recorte de malla a través de un plano a través de un plano de sección de no sé qué cortes transversales pero el problema que yo me encontré es que estas herramientas yo no consigo que funcionen de ninguna manera metí planos metí todo tipo de objetos que se me ocurrió porque primero metí un plano de estos puse un plano de estos selecciono la malla y selecciono el plano y bueno yo le doy aquí pero como podéis ver dice por favor seleccione el plano de corte de la malla bueno pues el plano de corte está ahí pero no me corta la malla de ninguna de las maneras no hay manera siempre me dice que seleccione el plano ya probé a utilizar como plano una superficie un sólido ya probé todo no me funciona nada siempre me dice el plano no sé muy bien a qué se refiere no encontré información y no se me ocurre ya que probar si a alguien se le ocurre pues mira que lo ponga en el pie del vídeo a ver qué es lo que se puede utilizar para hacer estos recortes porque hombre estaría muy guay poder utilizar un plano para cortarte ahorras el tener que andar con las tijeritas y la polilínea esa que andas dibujando que es poco precisa realmente es poco precisa pero bueno es lo que hay a ver déjame deshacer este plano fuera vale con lo cual no puedo explicaros esas tres pues no sé cómo funciona estas ya visteis lo que nos hace vale nos permite descomponer una pieza en este caso si yo le doy a descomponer no me descompone simplemente me crea una copia porque no hay más o sea es una pieza única vale no hay más entonces la descomposición que hace es la misma pieza no hay no hay más variación esta de aquí pues ya visteis que lo que hace es lo que hemos descompuesto lo vuelvo otra vez a fusionar vale ya lo vimos antes luego tenemos otra herramienta que es crear segmentos de la malla que tampoco entendí qué es lo que hace vale aquí pinchas tienes una serie de opciones he cambiado valores pero lo único que me hace es crearme una carpeta que no contiene nada no sé lo que hace y pienso o llegué a pensar que estas dos opciones que tenemos aquí junto con estas tres que no he logrado descifrar más estas tres tienen algo que ver con el programa este que os he comentado vale que aquí nos dice que debemos usar por lo menos pienso yo aunque estas no te lo dicen y estas tampoco solo te lo dicen las operaciones boleanas las otras te piden un plano que yo no logro identificar a qué plano es al que se refiere no sé muy bien que quiere pero bueno el día que lo sepa ya os lo comentaré son las únicas herramientas que no controlo luego aquí ya tenemos las herramientas de evaluación que ya bueno en cierto modo ya las hemos visto si seleccionamos nuestra pieza y vamos aquí vale recordad que tenemos la opción de reparar automáticamente a veces nos funciona a veces la gran mayoría de las veces no vale y quizás es mejor que recurramos a estas herramientas que tenemos aquí pero bueno nunca está de más el realizar en este caso pues un análisis vale que podemos analizar y ya está analizamos todo y él enseguida nos dice si hay algún problema fijaros hay autointersecciones dentro de la pieza vale hay triángulos por ahí que se autointerseccionan y nos lo muestra con una cruz amarilla muy bien pensado lo de una cruz amarilla encima de un color verde es ideal para todo daltónico para toda persona vamos no se ve un carajo pero bueno veis que hay varias deficiencias vale bueno pues simplemente nosotros le damos aquí a reparar y que hace pues lo que le da la gana vamos a close y ahí nos hizo una reparación esta reparación ahora podemos pensar que hizo invirtió caras o las ha borrado pues vamos a averiguarlo seleccionamos y vamos a decirle aquí que armonice las normales armonizamos las normales y veis que las normales no se armonizan lo que hizo para reparar fue todas aquellas caras que se interseccionaban las borró entonces nosotros ahora manualmente si queremos pues podemos rellenar esto podemos ir a relleno de agujeros automático vamos a meterle aquí que rellene todo aquello que sea superior a 10 lados a ver si hay suerte y lo rellena todo le damos a ok y si lo ha rellenado creo que todo no mira ahí se quedó uno ahí se quedó uno sin rellenar no obstante vamos a seleccionar armonizar y ese era porque estaba invertido vale ese estaba invertido supongo que al rellenar se equivocó y lo invirtió por algún motivo en concreto vale entonces ahora bueno pues hemos reconstruido la malla ahora vamos a comprobar a testar si la reconstrucción que hemos hecho ha valido o no ha valido porque a lo mejor lo que hemos hecho ha sido el gilipollas porque nos ha vuelto otra vez a tapar los agujeros generando intersecciones por la forma en sí que tiene la pieza vamos a analizarlo analizar y como veis sigue habiendo intersecciones con lo cual no hemos logrado mucho pero bueno fijaros que las intersecciones son las mismas es que son las mismas pensé que había bajado el número pero no seguimos teniendo el mismo número de intersecciones vamos a darle a reparar y vuelve a hacer otra de lo mismo con lo cual no sé me da la sensación de que esta herramienta muy cabal no está vale porque qué intersección es la que hay aquí yo no la veo es que no la veo oye puedo aceptar que hay algo mejor algo aquí pero pero ahí aquí donde hay cuatro triángulos qué intersección hay ahí no hay ninguna me da la sensación de que no funciona muy allá vale pero bueno es lo que hay vamos a armonizar vamos a rellenar vamos a poner aquí 10 como pusimos antes nos la cierra ahí no veo ninguna intersección de ningún tipo voy a otra vez a normalizar y queda perfecta vale no nos podemos fiar mucho del análisis me da la sensación ya hice yo pruebas con piezas que estaban bien y aquí te da que hay intersecciones no evalúan muy bien las cosas no sé por qué pero no no funciona muy allá qué más tenemos bueno esta otra de aquí nos da información de cierta cara si nosotros hacemos clic por ejemplo en una cara pues nos dice el índice aquí nos aparece el índice la información es bastante básica y estando iluminado el objeto es muy difícil identificar una cara aquí con lo cual esta herramienta sirve para bien poco pero bueno nos sirve por ejemplo para conocer el nombre que en este caso es el índice de una cara en concreto por ejemplo esa qué índice tiene pues aquí nos lo pone vale no sé muy bien para qué puede servir esto botón derecho salir de la información y ya está vale eso es todo lo que hace en este caso esta herramienta no no hace pues mucho más las siguientes herramientas son otras herramientas que son más raras que un perro verde no entiendo muy bien qué es lo que hacen tienes la malla seleccionada y dice trazado la curvatura pinchas aquí te sale esta barra que está cortada por el cubo y no sé qué información es la que te ofrece aparece este objeto aquí y esto es todo no sé qué no sé qué nos ofrece esto concretamente ni idea vale ni idea algo tiene que ver con el tema de la curvatura pero quién sabe a qué se refiere esto bueno una opción que creo que no nos va a quitar el sueño vale la siguiente que tenemos ahí bueno ni siquiera está activa solo me parece que se activa cuando clicamos aquí y hacemos clic en ella y pretende que pulsemos algo clicamos por ahí pero no nos ofrece tampoco en nada en concreto no sé qué pide la verdad que no sé qué pide cuando nos ponemos aquí dice información de la curvatura vale sí pero es que no me estás dando ninguna información de ninguna curvatura yo ya lo siento pero no me das absolutamente nada pinche donde pinche no sé qué tengo que darle ese es el problema que no sé qué me pide vale entonces bueno pues en fin creo que vamos a poder dormir sin saber que para qué sirve esto simplemente no me va a quitar el sueño y creo que a vosotros tampoco vale dos opciones raras de narices bueno luego tenemos aquí comprobar si la malla como dice comprobar la malla del sólido y nosotros clicamos aquí bueno pues lo que nos dice es que la malla dice la malla costa his res es un sólido pues estamos apañados porque no es un sólido vale esto no es un sólido si nosotros nos vamos aquí a apart y veis que ni siquiera nos permite utilizar esta herramienta porque esto no es un sólido vale esto es una malla pero un sólido no no sé por qué dice no sé por qué dice aquí que es un sólido bueno un sólido de malla tal vez sí claro eso es a lo que se refiere vale se refiere a que es como estos que tenemos aquí que quiere decir que es un objeto perfectamente cerrado vale cerrado no que sea un sólido en sí porque si lo pasamos a apart o apart design no podemos interactuar con él porque es un objeto de malla vale debemos convertirlo aquí lo que nos está diciendo es que está cerrado fijaros que si yo vamos a abrirlo es tan sencillo como abrirlo vale nos vamos aquí y le decimos elegir triángulos voy a elegir estos esos dos los borro close y si yo ahora selecciono la malla y pincho aquí pues ahora nos dice que no es un sólido porque está abierto vale dentro de lo que es la edición de malla cuando una malla está completamente cerrada él la interpreta como un sólido pero es un sólido de malla vale no un sólido matemático como son los sólidos que tiene en este caso SolidWork Inventor Katia SolidWork etcétera etcétera vale y cuando están abiertos él los interpreta como una superficie de malla vale son cosas distintas las mallas obviamente son formadas por polígonos en este caso normalmente siempre por triángulos vale aunque pueden ser por cuadrados que no dejan de ser más que dos triángulos vale un cuadrado en realidad son dos triángulos vale y la última herramienta que tenemos aquí es la de información de límites esta bueno pues puede estar bastante bien sobre todo si queremos imprimir nuestros STL ¿por qué? porque nosotros tenemos este objeto aquí sabemos el tamaño de nuestra bandeja de impresión sobre todo si es de resina que suelen ser pequeñas pues decimos bueno el objeto al tamaño real al que está me entra en la bandeja de impresión pues clicas aquí y ves el límite de este objeto te dice el mínimo te dice el máximo vale que no es otra cosa más que este volumen que nosotros tenemos aquí nos sirve para hacer packaging si nos va a entrar la pieza esta en una caja de X dimensiones y también nos sirve para la hora de imprimir vale porque nos da el mínimo y el máximo lo que no sé es estos límites a qué diantres se refiere el mínimo y el máximo no sé muy bien porque como está cortado el texto no sé qué quiere decir límites de costa bueno del archivo es el nombre del archivo límites en principio es a eso a lo que se refiere yo no sé si esto damos por hecho que es X Y Y Z confiemos en que sea así vale X Y Y Z pero hay un mínimo y hay un máximo que no sé muy bien obviamente vemos que es el mismo vale pero no sé por qué pone no sé por qué pone un mínimo y un máximo no no entiendo muy bien a qué puede referirse eso o en qué pieza puede llegar a ver valores distintos bueno si le damos OK y tratamos de medir a ver si tiene esto aproximadamente 35 de altura más que nada para ver que no nos engañe si clico por ahí y clico por aquí no me dibuja no me deja a ver ahora no sé por qué cualquiera ve nada aquí déjame ocultar la pieza me da 78 bueno tenemos en cuenta que lo hice torcido me da 78 y cuánto decía que era vamos a evaluar hombre la altura aquí suponemos que es X Y Y Z la altura serían 39.5 muy acertado esto no está si aquí me pone 78 7070 no termino yo de entender qué valores son los que nos están dando ahí desde luego que no vamos no hombre hay que tener en cuenta pues que me quedo un poco torcido y todo lo que vosotros queráis porque es que esto mide bastante mal claro no podemos medir caras ni nada de esto pero bueno sí que podemos poner un sketch aquí en frontal por ejemplo y podemos trazar una línea más o menos de aquí hasta aquí a ver lo que mide esto en vertical pues salen 78 y pico o sea no sé no sé el valor esos valores que nos están dando ahí no parece que sean el volumen no sé a qué se refieren estos valores es que no dice no dice nada simplemente ahí abajo que dice aquí me estoy refiriendo aquí abajo cuando estoy aquí arriba ahora no dice nada a ver dice preselección aquí nos da unos valores a ver pincho aquí veis ahora aparece negro pero negro sobre negro son los mismos valores 70 70 y no sé qué más pone la verdad no entiendo no entiendo qué valores son estos teóricamente tendría que ser el volumen en sí la altura la anchura y la profundidad pero vamos a ver la profundidad a ver qué nos que nos cuenta pero no sé muy bien esos valores qué quieren decir no fuera ahí plano x y me vale vamos a ver una línea más o menos de aquí a aquí hombre tiene un margen de error pero no un margen de error tan grande puf ciento y pico no desde luego no es el no es el volumen del objeto está más claro que el agua vamos no sé qué es vale no sé qué es como no pone nada no pone nada más que límites y luego el nombre del archivo pero mínimo máximo límites de qué ni idea en un principio pensé que era en sí eso vamos a poner aquí una malla de estas un cubo de 10 por 10 por 10 aceptar perdón le di a crear cerrar vamos a ocultar esto y vamos a ver qué nos dice es 10 por 10 por 10 vamos a pinchar aquí 5 5 5 5 vale creo ya entenderlo es desde el centro hasta el límite máximo vale desde el origen del objeto hasta el límite máximo y el límite mínimo vale ahora ya entiendo el máximo y el mínimo si hay un agujero por aquí por ejemplo si hay un agujero mira esto nos lo puede dejar claro igual un toroide vamos a ver si un toroide nos lo puede dejar claro toro de 10 radio 1 10 y de sección 2 vale le damos a crear ahí está vale el máximo en principio tiene que ser 5 y como tenemos porque es desde el centro hasta aquí sería la distancia máxima como es de diario espérate no sé lo que puse porque radio no es radio entonces el máximo es 10 vale y como el otro radio es de 2 milímetros este pues en este caso tienen que ser el mínimo deberían de ser 8 porque el radio es 10 menos 2 si tendrían que ser 8 de radio vamos a comprobarlo si no me equivoqué porque es que es radio el radio tiene que ser si el radio es 10 con lo cual son 2 menos no sería diámetro radio clicamos aquí y si ahí pone el mínimo 8 lo que pasa que nos da unos valores que no sé muy bien el mínimo de aquí aquí son 8 no sé los otros valores a qué hacen referencia tiene que ser en esta en esta longitud en esta otra que debería de ser igual y en esta que es el ancho no termino de entender me quedo con el primer valor que son 8 y bueno el 12 yo no lo veo como 12 deberían de ser 10 no sé no termino de entenderlo la verdad no termino de entenderlo de todos modos bueno son unos valores bastante raros y además tampoco tiene mucho sentido que sea desde el centro jolín dame el volumen y ya está de todos modos el volumen no sé si nos lo da en algún lado mira nos vuelve otra vez a dar los mismos valores que nos da esta herramienta nos los mete aquí otra vez vale con lo cual los tenemos ahí esta herramienta aparte de inútil está repetida es una cosa muy rara no veo que nos dé el volumen por ningún lado porque aquí nos da los puntos las aristas y las caras su posición y demás pero bueno aquí bueno ya son las propiedades del objeto no veo que nos dé el volumen por ningún lado con lo cual es lo que hay este valor que me mete aquí tampoco sé qué es de la malla no sé muy bien qué es con lo cual bueno pues no tenemos opción para conocer en este caso su volumen no sé si por aquí habrá alguna cosa que yo desconozca pues mira si acabo de ver unas herramientas que había visto en la wikipedia que son estas dos y resulta que dije yo no vienen aquí en la barra digo yo debe de ser que hace falta una actualización que no está entrando por algún motivo pues acabo de ver que están aquí y no aparecen en la barra algo también bastante raro bueno esas tengo que mirar porque no sé lo que hacen no las he probado porque no he mirado para ahí bueno vemos que en malla no hay ninguna aparte de eso no hay ninguna cosa más información de los límites comprobar si la malla es un sólido o no información de la curvatura y evaluar y reparar tal no podemos saber el volumen de este objeto sin utilizar otras herramientas que no sean del banco estas que tenemos aquí de un grab mesh vale creo que están ahí pero no funcionan ¿no? si está claro que no no por eso no están implementadas en la barra porque simplemente están aquí tiradas pero no tienen funcionalidad alguna no descarto que alguna de estas pase exactamente lo mismo ¿vale? que todavía no tiene funcionalidad porque no entiendo muy bien qué es lo que hace bueno pues hasta aquí el vídeo tutorial porque poco más puedo explicaros si alguno entiende algo de lo que yo no he entendido pues lo puede poner en el pie del vídeo para que todos pues nos enteremos de ciertas opciones que bueno por lo que sea no sabemos cómo funcionan lo malo que tienen estos bancos de trabajo es que no tienen ayuda de ninguna clase ¿vale? si te vas aquí ayuda no hay si te vas al propio banco tampoco hay ayuda entonces es muy difícil ciertas herramientas saber qué hacen hombre yo las voy descifrando porque conozco otros programas similares que puedo ir en cierto modo cazando cosas ¿vale? esto lo tiene este programa pues esto debe ser algo parecido tal pero es que hay herramientas que dices tú no sé qué hace esto ¿vale? como por ejemplo estas dos ni puñetera idea sé lo que pueden hacer el icono no me dice nada y la herramienta en sí la explicación que te da es nula por tanto pues bueno no sé qué es lo que hace ¿vale? tampoco te pide oye dame un plano o dame tal como a otros bancos de trabajo si te piden este no pide nada entonces es muy difícil averiguar cosas pues bueno espero que os haya gustado yo creo que todo esto es todo lo que puedo hasta la fecha contaros de las mallas y nada nos vemos en próximos tutoriales como siempre un saludo amigos ¿vale?